La Casa Blanca fue objeto de una falsa llamada de alarma que buscaba sembrar el caos. Este tipo de actividad, conocida en inglés como SWATing, se ha utilizado cada vez más contra jueces, contra funcionarios políticos, lo mismo demócratas que republicanos. Vamos a hablar sobre este preocupante tema. Nos acompaña el exagente de la Policía de Nueva York, Felipe Rodríguez. Felipe, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Cómo estamos? Por favor, explíquenos qué fue lo que realmente sucedió en la Casa Blanca. Lo que tenemos es, tenemos una persona que tiene la capacidad por la computadora, a veces puede estar en el país u otro país, y lo que hacen es poner las llamadas por la computadora, entonces dicen que hay una situación grave en la Casa Blanca. Lo que dijeron que a este punto era que vio un fuego en la Casa Blanca y que tenían que responder. Así que muchos agentes de los bomberos tuvieron que regresar, los paramédicos para llegar a la Casa Blanca, creyendo que era una llamada, pero era falsa. Sí. Esas llamadas falsas, pegas, pranks, ¿son un delito? ¿Este SWAT, SWAT, es un delito? Realmente, es un crimen. Y cualquier acción que siga por esa llamada también puede ser algo que la persona le puede formular calgos. Vamos a suponer que la policía vaya a velocidad alta y pueda chocar, y personas mueren por la razón de esa llamada. Una persona le pueden hacer formular calgos por el resultado del SWAT o por la llamada. Así que cualquier acción que resulte de esa llamada, la persona también puede estar formular calgos criminales. Ahora, este tipo de llamadas que vienen diciendo, hay fuego en la Casa Blanca, hay este problema en la Cámara de Representantes, en el Senado, en el Congreso, ¿son prioridad, se convierten inmediatamente en prioridad para la gente de la policía? Verdaderamente, todo es una llamada de propiedad, porque vamos a suponer que la policía dice, no, no creemos que la llamada es verídica, y no respondemos. Ellos también ahora están siguiendo la ley, porque un policía tiene un derecho que tiene que responder a cualquier llamada por la ayuda. Así que es muy importante que todas las llamadas que vengan las cogemos serias. Ahora, esto ha venido aumentando. La realidad, exagente, es que vemos que estos casos se repiten, y se repiten contra jueces, se repiten contra funcionarios, se repiten contra políticos. ¿Qué le dice a usted sobre la repetición? ¿Qué está generando la repetición de estos sucesos? Lo que estamos haciendo ahora es también un costo físico, porque cada vez que la policía sale o los bomberos, decimos, bueno, estamos ya usando los recursos, y esos recursos valen dinero. Lo que están haciendo es tratando de intimidar, ¿verdad?, por el uso de estas llamadas. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado es que la policía no llegue a esa llamada usando una fuerza mortal, porque también puede haber una muerte. Y se han visto ya unas cuantas. Pero para su análisis y lo que usted ha alcanzado a percibir, ¿por qué esto se está repitiendo? Se está repitiendo porque, como digamos ahora, tenemos tanto de las redes sociales, tenemos muchos muchachos que están cometiendo crimen, montándose en el subterráneo para que tengan los likes en las redes sociales. Y lo están haciendo creyendo que no hay consecuencias, pero hay muchas consecuencias por las acciones de Suárez. ¿La policía no tiene algún mecanismo, o de pronto sí lo tiene, de poder decir, esta llamada es mentira, esto viene de otro país, esto no es verdad? Lo que están poniendo es un sistema de evaluación por las operadoras de 9-11. Y lo que hace, tenemos que ver a veces si tenemos muchas llamadas a la misma local. Como a veces en una situación de Suárez han dicho que hay un tiroteo en una escuela. Y es rara la vez que haya una llamada. Pero todavía tenemos que ya poner a la policía en alerta. Pero poco a poco está el entrenamiento de los operadores de 9-11. Pero también ahora el FBI también está tratando de usar la ley para cogerle a estos individuos. Es el exagente de la policía de Nueva York, Felipe Rodríguez. Felipe, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Este evento de Suárez sería una muestra más de lo que podría ser considerado una consecuencia de la retórica violenta de los políticos de bando y bando. Vamos a volver acá a nuestra mesa de análisis con nuestros panelistas. ¿Crees tú, Edi, que esto es producto de esa retórica política violenta que cada vez tenemos más ahí en el país? Yo creo que sí. E incluso esto de Suárez empezó a hacerse popular en las redes sociales, en TikTok durante la pandemia. Varias personas que yo incluso conozco de TikTok recibieron al Suárez en sus casas. Y esto es extremadamente peligroso. Y creo que debería ya tomarse en cuenta esto para hacer una ley en el que le caiga todo el peso de la ley a las personas que tomen esto como un juego. Porque no solamente se están gastando recursos que podrían necesitarse. O sea, imagínate que hay una llamada falsa y que manden a todas esas personas para acá y que luego pase algo real de aquel lado y no tengan a los recursos necesarios para ir a salvar vidas. Aparte de lo peligroso que puede resultar. Imagínate el Suárez que digan esta persona mató a alguien y está armada. Imagínate lo que le puede suceder a la persona que está dentro de esa casa. Y esto es algo que vemos a cada rato. Por ejemplo, hace unas cuantas semanas Niani Finlayson llamó al 911 por una disputa doméstica y cuando llegó la policía, la policía le disparó y la mató en frente de su hija de 5 años. O el niño Adrienne Muray, que también llamó al 911 y cuando llegó la policía, él salió de la casa con las manos arriba y también resultó que le dispararon. Esto es peligroso y puede resultar en la muerte de las personas que están en esas casas. Hubo una práctica terrible, totalmente deleznable. Pero, ¿crees tú que esto tiene la repetición es producto de la retórica política? Sí, hay un incremento. Sobre todo cuando estamos hablando no solamente de los eventos que pasan en colegios, sino en lo que tiene que ver con la repetición de estos incidentes con individuos de la política. Lo que estamos viendo en el pasado reciente y hablo incluso de cuestión de meses, es que el target, los políticos se han convertido en el target. congresistas, ya vemos la Casa Blanca incluso, el espacio en teoría más importante o seguro en todo el planeta. Hablamos también de jueces de la Corte Suprema de Justicia y esto es producto de un aumento de la polarización de bando y bando. Lo que ha sucedido en la Casa Blanca es terrible, pero, por ejemplo, la congresista Mayor Taylor Greene ha recibido hasta ocho llamadas de ese tipo, una de ellas en Navidad, alertando un supuesto tiroteo. Y eso, hay muchos factores, y Hayden mencionaba algunos. Primero está evidentemente el riesgo y el peligro que corren las personas involucradas con ello, dado que si están alertando un supuesto tiroteo, ataque, violencia, automáticamente se pueden convertir en un objeto o un objetivo para estas fuerzas de seguridad que con buenas intenciones buscan solventar una situación que no existe, un problema que no existe. Y lo otro también es lo económico. Por supuesto, las vidas son más importantes, pero la Liga contra la Difamación hizo un estudio de todas las llamadas de esta clase en el año 2019, y encontró que en mil casos la policía en promedio podía gastar hasta 10 mil dólares en cada desplazamiento policial, en promedio. Así que hablamos evidentemente de un despilfarro de recursos, o no despilfarro, sino mal gasto de recursos sobre situaciones que no se verían estar generando, y también del peligro que muchas personas, sin ningún tipo de culpa, terminan llevando sus vidas. Y en esto de la provocación, ¿quién tiene más la culpa, los demócratas o los republicanos? Bueno, si me preguntas a mí, y respecto a los amigos que son demócratas que han recibido esto, son republicanos extremistas que han llamado a su casa, pero también estamos viendo que personas como Marjorie Taylor Greene también están recibiendo este tipo de llamadas que ponen en riesgo la vida de la persona que vive en el lugar a donde están mandando a los agentes, que ya van con una idea de que la persona a la que van a ir a enfrentar es peligrosa. Así que no quiero decir que esto es demócrata o republicano, lo que quiero decir es que cualquier persona que esté cometiendo esto, que es un delito, debería de pagar, y ya el FBI debería de ponerse las pilas a saber exactamente de qué IP está saliendo esta llamada. ¿Por qué la mayoría de las personas, cuando entramos en esta discusión de quién tiene más la culpa, inmediatamente culpen más a los republicanos? Porque Donald Trump ha sido una figura que evidentemente ha irrumpido en la conversación política, y que es profundamente controversial, y eso hay que dejarlo muy claro con total honestidad. Pero a veces se tiende a ignorar pronunciamientos políticos de personas muy importantes que quizá por no tener un nombre tan relevante o no ser una figura tan explosiva como Donald Trump, simplemente se ignora. Y voy a citar un ejemplo muy particular. Schumer, el líder en el Senado del Partido Demócrata, no hablo de un quinto de copas, sino de una persona súper importante, de las más importantes después de Joe Biden, y con mayor relevancia en el Partido Demócrata. Él después, en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de derogar a Roe v. Wade, él dijo, los magistrados, los seis que votaron a favor de derogar esto, van a pagar por lo que han hecho. Posteriormente vimos amenazas a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, protestas al frente de su casa, que por cierto es ilegal en el caso de hacerlo a los jueces, y parece que no se habló mucho de ello. Yo puedo responsabilizar a personas con las que quizá simpatizo, que incurren en discursos problemáticos, pero deberíamos hacerlo también lo propio con el otro lado, y a veces no se habla mucho. Y ahí respondo su pregunta. Heidi, ¿crees que sí los demócratas tienen algo de responsabilidad también? Diez segundos. Yo creo que todas las personas tienen responsabilidades de sus actos, pero es una diferencia que Chuck Schumer diga, van a pagar por lo que hicieron, y otra cosa es Donald Trump, que hace siempre el dog-whistling, que es decir las cosas y hasta decirle, ¿entienden lo que estoy diciendo? Hay dos cosas muy diferentes. Y Donald Trump sí trajo a este país el hecho de que ahora, hoy día, puedes hablar en español, y quieren venir a criminalizar, que estés hablando en español, quieren ahora incluso, son mucho más racistas de los que eran antes.